En primer lugar, tengo que disculpar a nuestro director espiritual, don Pedro, porque se ha puesto hoy enfermo, está mal asciente. Entonces no puede asistir y me dijo que lo disculpara ante todos. Y después, pues, si podemos, antes que pase, porque suele pasar, vamos a apagar los móviles, ¿vale? Que suele sonar cuando menos nos lo quedamos en el barrio. Gracias. 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 Madame. Buenas noches. Aunque no esté señor cura párroca, pues de San Miguel y director editorial de esta hermandad, don Pedro, de quien esperamos una junta recuperación, señor Presidente y miembros del Consejo General de Hermandades, aquí presente, Señor Hermano Mayor de la Real y Antigua Hermandad de Gloria, de la Santa Cruz y Posclaría de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de la Esperanza de San Ignacio de Loyola. Señoras y señores, miembros de la clavelía de esta hermandad y de la Junta de Gobierno de otras hermandades aquí presentes, autoridades, hermanos, amigos todos, señoras y señores. Por casualidad, el día que me proponí ser tregonero de la esperanza, veníamos de bautizar a quien considero un sobrino, un acto de alegría y reconciliación íntima que se culminó con la llamada de nuestro hermano mayor, Antonio, se le propuesto por Fernando y con el apoyo inquieto de mi padre. Sabiendo que como reto me enfrentaba a desembarañar mucho sentimiento y a capotar, porque no, a quien no me debería capar ni capacitar y hasta las comparaciones con José, aquí me tenéis, hermano vuestro e hijo de vuestra misma madre, tal vez desarrollado de jerarquía, ritos y ceremoniales, pero con un ánimo muy humilde de que conozcáis mi esperanza. Y es por eso que mi respuesta fue así. Si quiero hablar de ella, quiero ser con el permiso cada vez de mi padre, ser su tregonero, tregonero de ese rostro lleno de lágrimas que ella sabía que tendría que caer, y tregonero de la buena nueva con que fue sorprendida cuando quedó en cinta y con la que soñó en sacrificar su dolor. Tregonero del verde que viste y del negro que le pese, tregonero del fin de mi sentimiento, que como en lo vuestro, siempre se encuentra ella. Yo tampoco soy de palabra fácil, hermano, ni persona de hablar en público. Me he propuesto con el debido respeto que esto no sea un tregonero en nuestra madre o sea, porque no me saldría. ¿Qué tregonero? Ni en este caso, y sin saber ni yo mismo cómo empezar a hacerlo, quisiera hablar como a mí, y que así me lo tomen. Que sea una reflexión y no una enseñanza. Por eso os agradezco a todos haber venido. Te agradezco a nuestro confianza depositada, y a quien ha sido mi presentador, que también es mi hermano mayor. Gracias, Tomás, por tus palabras. Hablando de hermanos, ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieran hecho hermanos casi al mes de nacer de esta hermandad, de la compañía, de la que por tradición lo es de la familia? De un lado, creo que todos somos hermanos, hasta los políticos, desde mi bisabuela Lola, la misma que nos contaba el ceremonial de vestir a la esperanza, o cómo iban al campo a por esquinas manoletes para vestir los pies del que hoy lo hemos girando. Por el lado de mi padre, bautizado de Loyola, como el santo de esta casa, fui apadrinado por una mujer maravillosa que llevó a su nombre, Macarena, y por quien nos enseñó a hacer penitencia por la esperanza, mi abuelo Bernardo, aunque la de él fuera de Marchena, de la Vera Cruz, hizo de la que hoy regonamos tan suya que hasta que condujo vino todos los pueblos santos de Sevilla a Marchena, y después a Morón, a la puerta del casino, a verla y a darnos un abrazo a través del capillote. Tuve la suerte de haber dado unos cuantos pasos siendo crío en este templo, en el que hoy estamos, de ensaltar lazos en robo pasión y ver la esperanza en alfiler, y colgar del cabecero de mi cama la medalla que hoy llevo por las imágenes de nuestros titulares. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera crecido en esta calle animal, y no hubiera visto como desde Sebastián, pasando por Paquita la Encajera, y hasta su hijo, Juan Gordillo, aman a nuestra madre? ¿O no haber sentido el olor al cisco cuando iba a que Carmela y Mercedes me dieran un achuchón en lo que antes era su casa, y que ahora lo de nuestra amada? ¿Qué hubiera sido de mí si no anduvieran resonando en mi cabeza la plenitud y el amor de Dios de que nos hablaba quien fuera el director espiritual nuestro, don Gusto en su familia? ¿Qué hubiera sido de Nacho si la emoción no se lo hubiera puesto en la piel, al verte, de frágil madera y desvestida de toda blonda madre? ¿O ya vestida, admirarte, espléndida el día que estrenabas un manto de perciopelo verde? ¿O ver cómo te ibas envolviendo entre miles de flores blancas en la noche del miércoles santo, para salir al día siguiente con un ángel de alegría a la calle en tu canistencia, por encerrarte, sentirte apocada, casi hundida, pero radiante, y no querés dejarte sola de otro? ¿Qué sería de ese yo si no hubiera crecido mientras hacía el defender la cruz de tu hijo, el que hoy nos preside, exhalando su resurrección, mientras le daba la mano a cabra? ¿O ya corriendo a su lado, todo oscuro, mientras él lo cargaba a hombre en su día cruce? ¿O siendo niño, esperarlo, todo serio, a que volviera de aquellos cabildos cuando le costaba tirar adelante con la hermandad, siempre con el recelo de otro, o empeñado en formar una banda de música, o en vender más papeletas de lotería que nadie? ¿Qué hubiera sido de mí si mi padre no me hubiera enseñado a apretarme el círculo verde justo antes de salir de casa? Y desde ella, siempre con el capirote puesto a la ida y a la vuelta, que no se nos olvide. Hacer junto a ti, Madre Esperanza, ese camino que, como he dicho antes, lo es de gloria por tu radiante belleza, porque Esperanza, que eres alegría, pero que también es un camino de sufrimiento, pues te acompañamos en el dolor de la muerte, muerte, que también eres Esperanza. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido las decisiones de Semana Santa de mi padre? La de Morón, la de Marchena, la de Sevilla, y aunque a él no le gustara el haberme ido aquel jueves santo de esto de ver tu salida, a vivir mi primera madrugada, desde la calle Cuna, a las ocho de la mañana haberle mandado a mi padre un mensaje de reproche. Reproche por no haberme llegado nunca a verte por aquellas calles, porque ahí, en la calle Cuna, ahí se hizo el silencio. Y a ti, Esperanza, a ti, Macarena, también te hable de tú, como te hablo ahora. Pero este, que os habla, no sería nada, si mi padre no me hubiera enseñado a nada, a ser Mariana. Y si de sus labios, y mirando, diciéndoselo solo a ella, no hubiera aprendido en mi corazón que se viste en santo, virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que antiguo. No será pronunciante, pero lo primero que se le ocurre a uno es rebuscarse por dentro y preguntar a quien le rodea que quiere estar en la plaza. Y no todo el mundo tiene una respuesta clara, eso es verdad. Y hasta hablamos de mi mirada bendicionaria. Y después de todo el indagado, puedo pensar que Esperanza es lo más propio y anhelado de cada uno. Eres fe, amor, consuelo, auxilio y salvación. Una estrella, un modelo a seguir y alguien a quien admirar. Una madre. Y para quien más intenta hoy hablar de ella, Esperanza también es tu infancia, es lucha, es devoción y es familia. Hace poquitos días que te pudimos ver por las calles de Morón, entre celestes y blanco, día de reflexión para los cristianos con la abertura de la Puerta Santa en el año final de la misericordia. Y no tuvo mejor patrona que la deliciosa, inmaculada, purísima concepción, una carita angelical y un profundo saberestar, como no podía ser de otra manera. Tú, la elegida. Y tú, la sierva del Señor, la misma a quien hoy se pregona por el nacimiento de tu Hijo, del Hijo de Dios. Pregonarte en este tiempo de Navidad, madre, ahora que llega el día en que la Palabra se haga carne y lo celebremos junto a ti, no cada vez menos que volver la vista atrás a tu humildad y al duro camino en que no saltarían reproches y a tu ansiada espera. Espera, de ahí tu nombre otra vez. Volver la vista atrás a la llegada del Mesía, a la Palabra de Dios que ha de estar presente a las puertas de él, lo que hoy festejamos con la felicidad del reincuente, las calles iluminadas, la bondad proclamada como publicidad y que ha de ser una fecha alegre. Esa es la voluntad de Dios, que como cristianos lo celebremos con alegría, gratitud y con su perdón. No te olvidemos, madre, en esta Navidad, en el Pesebre, con tu fiel apoyo, José, y no olvidemos que la alegría de tu nombre, de esperanza, se hace ahora Jesús y que nuestra religión es adorarla en el portal, por mucho que se pretendan en nuevos ayuntamientos formados de este año relegarlos al olvido, porque pregonar esperanza hoy es hacerlo en tiempos de cambio. A pocos días de unas elecciones en generales, ¿por qué no hablar también de esperanza? Aunque yo no quisiera hablar de política, madre, tú más que no le vienes en tiempos. Años atrás, emprendí, como hemos hecho muchos, camino a la universidad. Otro letrado en la familia, tú no ibas a ser cura, fueron las palabras de mi abuela Concha, que también me dijo que por qué ninguno de sus 23 nietos estudiaba paramédico. Hoy lo puede seguir pensando. El futuro que se me opina al fina no era el mejor. Nunca sabe uno cuando empieza o no una mala mancha, que la llamen crisis o que la llamen como quieran. Pero en pleno comienzo de esto me vi volviendo morón y haciendo cuanto podía por caminar. Imagino que en estos años en que la sociedad clama contra la coagulación y el terrorismo y que harta grita no poder más, tú, madre, no nos fallaste en nuestro duro caminar. Y síguete buena voluntad, como inspiración de tantos que se mantienen luchando. También lo habrá sido de los que no pudieron y abandonaron. Y para ello, nuestro Señor, tu hijo, habrá servido de gente. Calma y sosiego nos han gritado. Y te quiero que no nos dejéis del lugar. Que cambios puede haber, pero que no nos faltéis. Pero... Mi caso, madre, que no es uno otro de tanto, mi revir volvió a ser el delitario. Su casa. No te lo he dicho, pero te comparto. Porque tú te supiste de lograr. Tengo otra madre. Una niña que fuera camarera tuya, precisamente. Nuria. Y ya van para cuatro años debajo de su amparo. Con ella comparto despacho. Pues como tú, matrimonio es de venir. Y hasta Inésio soy esperanza. No os habéis podido complementar mejor tú y ella. Mi dolor ha sido el suyo. Y yo, su resignación. Y también con mi hermano. Quien a día de hoy sigue buscando un hueco en esta sociedad que ya no necesita título. Obliga reciclarse y aceptar derrotas y ver pocos triunfos. Él, como yo, sabe bien dónde encontrarme. Aquí, en casa. A él, que también bautizaron Inésio, le enseñaron como a mí, desde pequeño que al mirarte, hoy se puede comprender que una madre no se cansa de esperar. No lo olvidemos. No te olvides, hermano. Tampoco tú, mamá. Que esta frase no caiga en el olvido. Si yo sé que una madre no se cansa de esperar, tú no puedes más o menos fallar. Que la vida es la que tenemos. Pero que un desaliento, que un dolor por nosotros, o un susto como el pasado, no puede hundirme. Tú, que también has quedado como yo en esta casa, no te olvides, hermano. Tú no te cansa de esperar. He sido muy privilegiado al tener la oportunidad de conocer mundo. A mucha gente. Muchas penas y alegrías. Y hoy me desconforta hablar de aquí, en mi ciudad. También la vuestra. Nuestros pensamientos. Admirar la entereza de quienes forman. En la forma que sea que emprenden un camino en busca del futuro. Quienes emigran, quizás, para no volver. Algunos, hasta familia nuestros. En este año, hemos visto como la guerra ha desconcertado nuestro nivel de humanidad. La Europa que tenemos por unida, se ha convertido por momentos en una fortaleza sin enemigos. En un bastión de fronteras, frente a gente sin armas. Y trenes, rumbo a lo más desconocido. Emprender un camino como Sirios, Ibaneses o Eritreos hacen, sin ninguna dirección, es muy admirable. Madre. Un mundo mejor en el que tienen esperanza. Una sociedad abierta en la que poner sus manos, al servicio de los demás. En la que sentir que sus pies son iguales a los de los otros. Y no sentir el horror por pisar esta tierra. Hoy, que la inmigración, los refugiados, los apartados, los huidos, toman el mismo camino entre el pueblo herdero, tu mismo camino de esperanza a Belén y Madre. Hoy, hemos elegido por tiempo ser el héroe que percibe, y el viejo avaro que no te dio rumbo en sus aguas. Y no hay justificación, porque su esperanza ha de ser la nuestra. Como podemos leer en casi todos los periódicos, se trata a humanos como oficios. Un mal de nuestros días, sin duda. Como también lo es que un gobierno les puede alentar la entrada en un mundo determinado a quienes sufren y padecen, y han sido capaces de desligarse de un suelo que ya tenían raíces y que solo les proporcionaba terror, para avanzar a lo prometido, hacia la tierra de libertad desde hace siglos en la vida de Holanda. Y yo no quiero ser partícipe de esa madre, no quiero ser testador de penurias, no quiero que un muerto de dentro duela más que uno de fuera, ni ser miserable con su esperanza, ni que mi religión se convierta en escandarte de ninguna lucha. Porque es mejor amar y compartir alegría, nada. Quisiera pregonarte sobre esas palabras, amor y alegría, que también son sinónimos de esperanza. Y que no pueden tener este año otro reflejo mejor que el de Madre María Turísima de la Cruz. No sería este un pregón de la esperanza si no mencionara a las hermanitas, las hermanas, las hermanas. Y no sería un pregón de esperanza de mi hermandad si no las nombro. Todos sabemos el vínculo tan estrecho que las hermanas de la Cruz han tenido a mi hermana, esperanza. Todos te pudimos ver, Macarena, presidiendo honrosa de su amor aquí, la ceremonia de beatificación del año en octubre nos hicieron Santa María Purísima de la Cruz. Quienes la han conocido, y sé que de aquí, al menos a una visita, cuentan que no hay forma de describir el carácter dulce, la sonrisa permanente, su dedicación y gran profesionalidad en su vocación al servicio de nuestro Señor, que es alegría y amor, lo que decía. Educadora en nuestros días y entregada a los pobres, cómo no vamos a ensalzar su figura, si fue fiel a la palabra de Cristo, y cómo Él rechazó lo material y acorrida por Santa Ángela, padeció y sufrió por todo su hijo. Su labor en la congregación de las reverendas madres y hermanas de la Cruz de la Cruz, fue encomiado. Su buen hacer para ella le fue reconocido y premiado, siempre con gesto de humildad y seria reflexión, insisto, cómo no iban a hacer la Santa. Hace poquitos días el Papa, la pregunta de una periodista en el avión que lo llevaba a África nos inició a reflexionar en el ejemplo de la hermana de la Cruz. ¿Cómo se puede ser tanto en vida? Y verdaderamente, somos grandes y reconocidas por todo. Para mí, que de pequeño mis abuelos me llevaban a ver a la que era, a ver a la Ángela de la Cruz, aunque mi abuela Charro le siga diciendo eso a Ángela, y me contaban historias de su vida, como aquella de que mi abuela Concha, estando muy malita de pequeña, se sanó después de una visita de la hermana, o de sus frases postreras, el resumen de su vida, ese no ser, no querer ser, pisotear el yo y enterrarlo si posible fuera. También me hablaban de las reglas de la congregación, de su deber a los fábricos, de su recogida de desamparados, de los hábitos toscos y de cómo educaban a niños que compartían clase contigo. Y yo, que vi estremecerse junto a la imagen de Santa Ángela a mi abuela Román, que junto a ella, y restando, me arretó la mano en su último aliento, y que desde que me la dio, conservó su reliquia en mi cartera, y que ahora, que cada vez que puedo, me escapo la caquilla de su convento, y me constran de saltar, aún piensen lo mismo que cuando era pequeño. Que Santa Ángela es un ángel, una urna, y que en realidad todas lo son. Porque gente tan pequeña, haciendo labores tan inmensas, en vez de un sitio tan pequeño, intentando sospechar al mundo, es signo de alegría y admiración, y es signo como no de empleada. Esta admiración, que compartimos todos los hermanos de la compañía, madre, se refleja en ella. La labor de nuestra hermandad, que nuestra hermandad lleva a cabo como reconocimiento a las hermanas de la cruz, no es sino una gota en un jardín enorme, pero que da sus frutos. No conozco a nadie que no colabore mínimamente con ella, que cuando se piden alimento no los dé, o no participe a uno ocurriendo en cualquiera de los eventos que se celebran para su sustento. Méritos de lo que como hermandad que lleva el nombre de la cruz, y de esperanza, como bandera, hemos de sentirnos muy orgullosos. Esperanza para la germanita, y esperanza para el pueblo. Lejos ya de pugnas por el poder, y una vez organizada la hermandad en el sentido cristiano que ha de tener, que su trabajo llevó. Y sabiendo que no solo por Semana Santa se nos ha de honrar, nuestros últimos hermanos mayores, sobre todo tú, Antonio, habéis sabido dirigir vuestra mirada a la sociedad, y hacer nuestros sus problemas. La labor social que hace hoy ni en día ni en andad, la nuestra, me honra, madre. La formación del Grupo Joven de la Santa Cruz también ha impregnado de la necesaria alegría, de la ansia de hacer cada día algo nuevo, la vocación de ensalzar a nuestros titulares y encumbrar de nombre madre. En acciones de todo tipo, galas benéficas como en agosto, comidas en el campo de bepedía, o recogidas de materiales escolares, cuyos fines nos hacen más humanos. Estas palabras, sobre la hermandad, no pueden dejar pasar por alto nombrar que sea, y nombrar a tantos como tú que tiráis de vosotros. Y a vosotros, hay que agradeceros mucho, y ella, nuestra madre, lo sabe. Mi pregón, dirigido a saltar el nombre de la esperanza, no puede acabar, habiendo pasado de puntillas en mi radicalidad. Y yo, yo, como sabéis, me siento hermano vuestro, y junto a muchos de vosotros que crecieron. La esperanza me ha dado la vida, y en ella me he hecho hombre, y no se puede olvidar. Mi hermano no participó en el cabildo, juntas, reuniones ni en garantía. Desde hace años me aparté de la penitencia, la de la calle, e incluso me veis poco por esta mi casa. He sentido alejamiento y vueltas en torno a nuestra santa iglesia, pero siempre estaba ella ahí, siempre tú, madre, esperanza. Porque siempre hay gente que hace iglesia de aquí, como una marina, catequista y republicana, que sabe lo que es tener esperanza, haciendo cada día iglesia de base, sin importar lo que le diga la curia. Hay gente que sabe rezar con las manos, como mitad a carne. Cuánta esperanza no pondría ella en su trabajo, que tiene familia y que no la olvidan sin ser de sus santa. También gente que reza de corazón, como estrella, que cada noche tiene a sus santos esperando. Ojalá y que Rocío y Manolo nos iluminen a todos siempre. Gente que reza con alegría, como Carmelita y Ada, y gente que sin orar, pero mirándote como mi abuela Poncha, encuentran la paz. Y sin duda hay gente, como mi tía Consuelo, que den la muerte, igual que tú, madre, una acción de gracia. Y que celebra la misa de difuntos como tal. Y que no se enruca. Y que si pudiera, se vestiría de verte. Con la esperanza siempre en el dolor de la pérdida, de que tu palabra, Señor, se haga carne otra vez. Y nos acoja a tu lado, esperando la resurrección. Y estas mujeres son mi esperanza. Mi esperanza es esta hermandad. Es esta imagen a la que honramos y puede parecerse a la vuestra. Mi esperanza es pasión. Mi esperanza es anhelo de un mundo mejor. Mi esperanza es mi madre, es padre, mi hermano. Mi esperanza es familia. Es familia que espero algún día tener, con la esperanza de que sea la mitad de lo buena que lo renta de José de Inolio. Y con esta familia inculcar mi amor a ti, madre esperanza. Porque soy hombre de tengo, pues si de ti no gozara, poco de humano tuviera de no tener esperanza. Apoyo de mi fe eres, y en mi vida confianza. Pues ella sin ti se hundiría en el vacío de la nada. Vistud que siendo divina al parque torno a humana. Vistud que sostiene el ánimo cuando al luchar se levanta. Por eso ser tú, María, de nuestra alegría causa. Consuelo de afligido, según cantan las letrañas de tu gracia. Esperanza te llamamos, madre de nuestra esperanza. En Semana Santa, ¿qué digo? Durante toda mi vida y aún más ando en mi alma. Llevarte quiero conmigo a transciende mis andanzas, para cumplir tu artes cristianos, madre de mi esperanza. Amén. Aleluya. Aplausos. 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 Aplausos.